Bienvenidos a los nuevos dossier del pack de expansión de Ark Survivor y Bolt. Nos vamos a centrar en el gusano de la muerte, el Titanic Arrakis Korkoi. Como es común en los locales, es llamado el gusano de la muerte. Hay quien cree que existe, miden menos de un metro y tienen el mismo color que el intestino. Rojito, es invertebrado, el nombre de la especie es Korkoi Arrakis, es extremadamente territorial, y ojo, que es carnívoro. Aquí nos explica que no es un gusano como los que ya conocemos. Los gusanos suelen ser descomponedores y obtienen sus nutrientes mediante materiales muertos y en descomposición. Sin embargo, este, Korkoi, es carnívoro. Pasamos al apartado domesticación. El intento de domesticar al Korkoi es casi seguro un suicidio, un fracaso, una muerte muy dolorosa. Los supervivientes deben, a toda costa, evitar el territorio de Korkoi. Y ahora nos aportan un poquito más de información, como cualquier otro dosier. Korkoi pasa la mayor parte del tiempo enterrado. Solo y exclusivamente en la arena del desierto. Como no, tierras quemadas, solo hay arena. Y solo sale a la superficie cuando va a por su presa. Para darse un bocado. La única posibilidad de sobrevivir es que su ataque inicial falle. Ahí podrías aprovechar a darle un par de estocadas. Pero bueno, es el momento en el que se queda inmóvil. Pero solo un instante. En teoría, esto podría proporcionarte una breve oportunidad de escapar de ese territorio. Pero yo no contaría con esa suerte. Eso lo dice aquí, no es que lo diga yo. Bueno, aquí parece ser que lo llaman Linneus. Y vuelvo a repetir que pasa la mayor parte de su vida bajo tierra. Y penetra arena y piedra. Las tribus lo encuentran solamente cuando invaden su territorio. Ese es el punto en el que se desentierra. Y empieza una carnicería. Afortunadamente, Linneus, que es lo mismo que Korkoi, se estaciona desenterrándose. Me explico. Más o menos lo que quiere decir es que una vez la pelea, podría desenterrarse y volverse a enterrar. En cuyo caso, la escapada del gusano de la muerte es bastante sencilla. Por lo que hay que matarlo rápidamente. Y esto es todo lo que nos dice el dossier. Analizándolo un poquito, con mis palabras también, no se puede domar ni tampoco domesticar como método habitual. Si eres administrador, sí podrías hacerlo con los comandos. Matarlo solo es un suicidio casi imposible. Así que se recomienda una tribu. Y ya han visto, bueno, han leído, me han oído, que se escapa. Me da a entender que cuando se ve débil, escapa. Y le resulta fácil escaparse. Así que habría que hacerle bastante DPS. Y esto es todo. Espero que les haya gustado la traducción. Suscribiros al canal. Entrad, visitadme, dadme esa oportunidad de conocerme. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.